¡Suscríbete! 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 Creo que a todos se les da. Tampoco podés sufrir todo el tiempo. Siempre tiene que haber un equilibrio. A lo último... Da cero. La ecuación final, entonces, del universo da cero. A lo último, a lo último. Cuando liberás la garcasa, sí. ¿Y con la música pasó parecido? Digo, esta forma de que te fue llegando, que fue como una energía que estaba ahí presente. Porque muchas veces escuché de muchos músicos que decían como que la música está. Y ellos son algo así como una especie de catalizador, ¿no? Está ahí, se cataliza a través de uno y sale. Pero no es así una creación espontánea de su mente o de su alma o de lo que sea. Sino que es una catalización. Eso... Tomarlo de él. Sí, es verdad. Es verdad eso. Pero creo que nosotros acá en la ciudad no lo usamos eso. Acá estamos influenciados por vinilos, cassettes, y hasta... No sé, vos escuchás a Atahualpa. Y te das cuenta de que... Mirá, el otro día no sé dónde estábamos y... Y el agua estaba siendo como una chacarera. Hacia... Era constante. También puede ser un rock and roll, ¿no? Vos lo multiplicás y lo cuantizás como querés. La música está en el aire, en el viento, que mueve las cosas y... La música es en silencio también. Sonidos y silencios. Decían por ahí. La gran... Qué difícil es hacer silencio a veces cuando... Muy difícil es hacer silencio. No, cuando está todo. Uuuuh... Vos sabés que yo tenía... Cuánto nos va a... Cuánto vamos a tener que pasar para aprender a... Alguna vez con una... Este... No era una cosa medio íntima, ¿no? Pero... Pero lo trajiste a la memoria. Una... Me volví a comunicar con una exnovia, ¿viste? Y si me decían en una época que le molestaba... Cuando yo por ahí estaba tranquilo en casa y me quedaba como en un silencio... Como muy cerrado, ¿no? Como que me aislaba de ella, ¿viste? Y no... Por ahí poder disfrutar de ese... Momento en donde no hay ruido. Porque está como muy llena de ruido a veces la vida, ¿no? Mucho, mucho barullo por momentos. ¿Te imaginas una pareja de sordos? Y ciegos. Debes ser bravo. ¿Cómo deben de... Y cómo deben de saber... Los ciegos, claro. Qué sabiduría deben de tener. Porque la vista es un sentido que me engaña todo el tiempo. A pesar de que dicen que no, que es concreto y es real. Concreto, real, pero es... Es muy... Un engañador, claro. Porque ese edificio que está ahí es concreto, real. Te puede parecer muy macizo. Sí. Yo te lo tiro bajo en tres segundos. Con lamento. Con un corta fierro y nada más. No, no sé si podré tener lamento. Se debe de poder, pero... No sé. Todavía no está cansado el desarrollo, quizás. Hasta mover un ventilador, todavía. ¿Poder de la mente fuerte? Un montón. Tiene que de mágica. Yo creo haber visto... O sea... Lo podría hacer. Sí. Por ejemplo... Hacer estallar en el sol. Con la mente. Sí. Lo que pasa es que... Lleva un tiempo, ¿no? Entrenar la mente. Buscar la mente. Es como ser profesor de educación física. No quiero hacerlo de un día para luego. No, y menos en mi condición. Definitivamente. Y... Pero... La mente... Es energía. Y no, no tiene... Es el volumen. Me gustan las chicas. Me gustan las drogas. Me gustan mi guitarra, James Brown y Madonna. Me gustan los perros. Me gustan mi estéreo. Me gustan la calle y algunas otras cosas. Pero lo que más me gustan son las cosas... Que no se tocan. Me gustan el dinero para comprarme lo que quiero. Me gustan las visitas para matar el tiempo. Me gusta esta luz. Me gusta esta sombra. Me gustan los grupos que no están de moda. Me gustan los autos, los trenes, los barcos. Me gustan las cargas, pero no tardes más un rato. Me gustan el arroz. Me gustan el buchero. Me gustan el amarillo rojo y verde. Y alegra, pero lo que más me gustan son las cosas... Que no se tocan. Lo que más me gustan son las cosas... Que no se tocan. Me gustan... ¡Isto me gusta el rock! El rock... Yo no lo toco, yo algo lo escucho, lo trago, lo ligero, lo vuelvo a jalar Acerquí, en tierra, ya no estoy acá, y ahí me va a clavar Una puñalada, con las hechuras, con la espalda, y sangre al río, y sangre al río Pero eso sale el rock, que en marcha a las calles, que comen los rizados Y es el misterio, en esa carne podrida, si llena de pastillas Y es un asco, y es un asco, y es un asco, pero no deja de ser un maldito Y es un asco, 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 y es un asco Pero mejor no lo digo, porque vamos, con tus besos Y no quiero, y no quiero, y no quiero, porque está en el rock está negro, está negro, meigro, meigro, meigro de todos ustedes alguien ¿ tutoriales? ¿Has experimentado mucho para antes? Ese tipo así de... Todo el tiempo. ¿Qué descubriste? Descubrí que es muy poderoso. Y que... Mente más silencio... Es... Puede ser tremendo. Haber escuchado y... Y mantenerte así... ¿Viste esa gente que te dice? Ah, y yo... Y yo... Y yo... Sí. Que vos le estás contando algo... Igual está bien. Los escucho todos. Alguna vez... Creo que fue Dolina el que dijo... Sí, vemos una reunión muy linda... Donde todo el mundo habló de lo que le interesaba a ellos personalmente... Y yo hablé de lo que me interesaba a mí... Y me fui. Yo yo iba. Y una vez un médico... Un boliviano me dijo... Y me dice... Mira, metete por estas sierras... Que vas a... A llevar de nuevo dos días... A llegar hasta donde tenés... Hasta... Hasta donde él me dijo... Y me dice... No va a ser en vano... No va a saber nada... Tampoco... Wow... La carta... Dice... Pero al no estar hablando... Y escuchando... Porque vos cuando hablás... Estás aturriendo... Sí... Yo por ejemplo... Para cantar... Necesito monitoreo ya... Ya... Estoy tan sordo... Que me escuchan... No quisiera cambiarte... Y no quiero que pierdas tu personalidad... Cuando... Cuando opinás... ¿Viste? También se tapa en el oído... Sí... Yo ya los tengo tapados... En gran billicia... Sí... Y hasta ahí... Me tengo... Las citas... Mira... Antes del... 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 Del monitoreo que uso yo... Y está bueno... Porque ahí es cuando... Realmente estás... Con... Con vos mismo... Aparte... Es el único momento... Que te das cuenta... Que estás vivo... ¿Sabes cuando... Te das cuenta... De que estás vivo? A ver... Cuando no pensás... Que la gente... Se dé cuenta... Que está viva... Si... Si no se está escuchando... Si están escuchando... Que piensen un segundito... ¿No te acordás... Cuando cumpliste 23 años? Ah... Fue hace bastante... Sí... ¿Te acordás? No... 23... ¿Y tu acuerdo... De cuáles? De los no muy alegres... Los no muy felices... Bueno, bueno... Esa cosa culposa... ¿Viste? Y... Te acordás del... Paloma... El groso... Sí... Lo malo también enseña... Sí... Por supuesto... Y creo que es un gran profesor... Porque uno de los momentos de... Felicidad... Es como que... No hay que entender... No... No... Parás... ¡Guau! Qué afortunado que soy... No, no recuerdo... Me acuerdo de esos piñas... Me acuerdo de las piñas... Me acuerdo de... De las cosas más intensas... Sí... Te acordás cuando te enlizaron... Totalmente... Te operaron... Sí... Cuando... Te dejó tu chica... Pero no... Vía e-mail... Sí... Me acuerdo... Cuando era por la Sierra... Que... No sé... Como llamarlo... Un viaje iniciático... Una especie de... Sí... Me parece muy pomposo, ¿no? Este... Muy... Muy pretencioso... Desde un punto de vista... Casi literario... Mi viaje por la Sierra... Porque es de donde aprendí... Pero yo supongo que estar solo... Con semejante... Este... Con la naturaleza... ¿Sabes? Con... Cosas que tienen miles y miles de años... No... Podés estar solo en cualquier lado... Lo que pasa es que acá en la ciudad... No, no, no... Ya en cuanto... Te tomaste el ascensor... Uno te va a decir hola... ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Que es automáticamente... Ponerte la tapa y decir... Un día y está lloviendo... Claro... ¡Claro! Claro... Sí, sí... El todo bien es algo que yo le tengo un poquito... El todo bien... Todo bien, ¿no? Y es automático... No quiero ni hablar... Es... Es una formalidad... Es un cerrar la puerta... ¿Todo bien, no? Ya está así... Sí, sí, sí... Yo... Me gusta cuando le digo a alguno... Y más... Y le cierro la puerta y... ¿Qué me quiso así detener? La verdad, boludo... Me está mal, ¿eh? Sí... Me está mal... Sí... Lo que pasa es que... Si haces eso... Te preguntan por qué... Y entonces... Seguís aturriéndote... Es más fácil decir... ¿Todo bien? Sí... Todo bien... Está perfecto... Está perfecto... Está perfecto... Yo imagino que... Que hago así... No sé si con mochila... O con humo raro... O con lo que sea... Cuando... Cuando... Menos uso a mis sentidos... Eh... Menos usás los sentidos... Claro... Es como que muchos viste... No, porque en ese momento... Los sentidos a flor de piel... Viste... No... Vos los... Los alclás un poco... Sí... Nunca... Nunca... Nunca probaste andar en bicicleta... Con los ojos cerrados... No... La verdad... No... No... Un día quise cruzar la mano... Y casi me mato... No... Es lo mejor que hay... 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 Sí... Andar en bicicleta... Con los ojos cerrados... Es realicinar... ¿Qué? ¿Cómo fluir? ¿Cómo? No sé... No entiendo... No... ¿Cómo? Te lo voy a explicar... No... Claro... Está bien... Son cosas que no se pueden explicar... Hay que vivir... Eh... No me gusta andar viendo... Si... Si freno... Porque viene febón... Y si acelero... Porque... Eh... Si no... 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 Me gusta andar con los ojos cerrados... ¿Te cansó un poco la ciudad? Eh... Creo que nunca me gustó la ciudad... ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta... Que era una ciudad... Y entonces creo que... Habrá sido a los... Siete... Por ahí... Que vivía... En un edificio... Que no conocían de perfil... Y tenía como... Cientos departamentos... Y yo no sabía... Quién era quién... Ahí... Se parece que no sos un tipo... Que tenga miedo... Porque si... O... Que es muy por el contrario... Sos casi como un explorador... Sin duda... Mi Dios... Pero no estoy apto... Para aprender... Oír... De su sabiduría... Porque la luna apareció... Y me invitó... A estar con ella... Está vivo en pasión... Ya está saliendo... El sol... Que es... Sin duda... Mi Dios... Y aunque no se relojó... Toda la semana... Tenga ganas... De desmayarme en la cama... Voy a salir a recibir... Su bendición... Su bendición... Oh Dios... Padre... Soy nuestro... Que estás en los cielos... Y ame... Si no está bien... La vida que llevo... No dejes tu puerta... De brillar... Porque eso me pone bien... Cuando estoy... Un poco mal... La luz nuestra de cada día... Y darnosle origen... Que ese sea la fe... Oh... Que me dérame... ¡Suscríbete al canal! 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 para que haya definición y si yo creo que si no tengo el problema del empate yo creo que 3 estaría barba eso de que no ha fruto es todo mentira yo vivo como un rey hace una banda de tiempo galletita con paté todo el tiempo mira aguanta aguantar tiene el cambio de cien señor no disculpe señora tiene cambio de 100 disculpe señor tiene cambio de 100 si ya te doy hola señor que os quiero tengo en busca de su dinero ponga las manos arriba sí y préstenme mucha atención mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero por eso ponga el dinero en esta bolsa por favor señor que os quiero yo no vine a hacerle daño solo que antes de irme primero quiero llevarme ese video si y yo no vine a hacerle daño solo que antes de irme primero quiero llevarme ese video Que todo está hasta alto grado Y si algún día puedo esperar Y en la vida tengo mucha suerte Y si consigo este dinero Voy a venir siendo atrás Señor que os quiero Que thirds de bocadar Que tenhamo Y si tu necesitas Y si tu necesitas Y si tu necesitas Muy tranquilo Y si tuas unolladiano Que челов我也 encuentras Que schlimm No quiero, no te quiero No quiero, no te quiero No quiero, no te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A veces es muy injusto ver cómo son distintas las remuneraciones, ¿no? De acuerdo a lo que uno pone como la responsabilidad cuando se trata de trabajo, ¿no? Pero está bueno, ¿por qué? No sé, te doy una gallina y dame... ¿Por cuántas gallinas lo cambiarías esa cámara? No sé, aunque si tengo hambre tenga también perdón. Me aguanto seis días y ya tengo ganas. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está perfecto! ¡No, de que no me lo voy a aguantar! ¡No te lo arrastras! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Perdiste el avión? ¿En un momento? Te viniste así con la guitarra con un vuelto. ¡No te lo arrastras! ¡No! 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 ¡Si nosotras! ¡Está siempre lo mismo! Pensáste va a ser así. Sí... Yo creo que sí. Sin saber para qué lado iba a ir, ¿no? ¿Qué había convicción? ¿Había ganas? Había... No sé... Abulimiento. Había... ¿Qué había? Como motor. ¿Como motor? ¿Yo? ¿Lo sé? ¡Sí! El monosápian. Más pensador Y el que hace más fuerza para no pensar Siempre el yin y el yang Claro Es una constante la actividad esa, me parece Es que quiero que sea así No quiero No quiero sufrir más de lo que tengo que sufrir Y no quiero ser más feliz de lo que debo ¿Qué pasa cuando hay exceso de sufrimiento o exceso de felicidad? ¿Se paga? No Dan cero Por eso te dije que era muy feliz y muy infeliz Correcto, ahora me queda más claro Puede ser feliz O infeliz O infeliz O podés no darte cuenta de que estás vivo Eso te requiere Y suena el despertador y te levantás y te meto Y entonces la señora ¿Qué se ponía en ese tremendo? Somos una máquina, una máquina biológica Sí, sí, por supuesto Pero... Que no te... Pero perder la conciencia de la propia vida Bueno, alguna vez me habrá pasado Creo que a todos nos pasó en este momento A veces a toda la gente que le está pasando en este momento Mira, al 97% en ese momento le está pasando Yo ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser No se dan cuenta que parecen momias Pero aparentan ser de 23% en este momento Es que yo ya sé que hay gente que importa más su imagen que su forma de ser Se da cuenta que parecen momias Pero aparentan ser de 23% en este momento Un poco más Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Un poco más Vamos cirujano, estírela Un poco más Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Un poco más Un poco más Yo ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser No se dan cuenta que parecen momias Pero aparentan ser de 23% en este momento Porque yo ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser No se dan cuenta que parecen momias Pero aparentan ser de 23% en este momento Cirujano, estírela Un poco más Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Un poco más Vamos cirujano, estírela Un poco más Vamos cirujano, yo sé que usted podré estirarla Un poco más 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 Gracias por ver el video 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 ¿Hijo por qué? No, dos, dos, Daniel Te ofrecen muchas alternativas Me gustaría que en el rock pase eso O que en todas las músicas que hay nadie se esté fijando como baila el otro Ni qué horror yo es, ni nada de eso Entonces no tromamos Tengo una gran igualdad, ¿sí? Eso es lo que yo percibí también Sí, sí, y es mentira eso De que necesitas estar interrogado, extasiado Vamos a decir la verdad, un bombo Eso solo ya te vas a comer Es que tiene mucho de tribal Parece, mucho de regresión a la... Yo me gusta verlo por ese lado, digo Que todas las músicas tribales eran así, ¿no? Y eso es la de las viejas electrónicas de la serie No hay... Es que... Ahí está Me parece que es exactamente igual O sea, que hay como una... Un retorno Un retorno a eso y eso está buenísimo Dice que siempre es lo mismo Está barato Estás impulsionando en el terreno aparte de esta vuelta con Romina Estás metiendo alguna cosa Sí, podría ser el mejor, si quiero Pero me gusta el rock ¿Qué te falta hacer en el rock todavía? ¿Qué te gustaría hacer en el rock? Un montón de canciones, ¿no? Hay muchas cosas que decir, ¿no? En realidad no las quisiera decir, pero bueno Ya que las tengo Para que sean canciones Sí Me gusta que termine un tema y que alguien diga Qué pelotudo te escribes, mira lo que estás diciendo Pero porque entiende lo que estoy hablando Que no sea una gran metáfora Que el que se droga diga Ah, mira, que no El que lee, está leyendo el libro y dice Mirá, mirá, de dónde saco ahí Viste, es fácil Atrapar a todas las cosas ¿Entendés? Marcar las influencias Esto seguro lo sacó de aquí Claro, mirá, por ejemplo Que no dejes de ser una paja intelectual No dejes de ser bárbaro de parte del que escribe Y claro Voy a meterme en un gran viaje Claro, boludo Si te vas a ir a Paraná Te vas a tardar media hora En esta ruta A una gran velocidad Claro, sí Tienes que llegar rápido ¿No? Este viaje parece no tener fin Parece, pero lo va a tener Todo tiene fin Y vuelvo a morder el anzuel otra vez Y claro, la vuelta Cuando volvés Y todos se van a ir a sentir identificados Y yo cantaría eso Es fácil Es fácil Engañar a la gente Es fácil que la gente se deje engañar ¿O le gusta? Eso ya no lo podría ser Ah, ok Pero... Pero es fácil engañar Está bueno, ¿sí? No, es fácil que la gente se deje engañar Ah, ok Porque... Si a vos no te gusta que te saquen esa cámara La vas a cuidar Ajá Si te chupa un huevo Va a ser fácil sacartela Entonces te vas a dejar robar Y te vas a dejar chamullar Y hay mucha gente dispuesta a chamullar Y mira, me imagino Esa de vender buzones Sí Yo sería un gran vendedor ¿Te lo sabés? En la década del 50 Que decían que me me acusó De la estación Retiro El obelisco Cuando se baja uno Le decís Mira, loco Si estoy podrido de esto Gran negocio te estoy vendiendo Sí Tengo un montón Y es mucha responsabilidad para mí Aparte era Un negocio que llevamos con mis hermanos Y él acaba de fallecer Así que Me quiero librar de la parte de él Porque la verdad que esto nunca me gusta Aunque deja guita ¿No? Nos dais mitad de buzones Compramos todo el tiempo buzones Está más allá de comprar buzones me parece Compro la mitad de los buzones Ok Ahí está Ahí está Ahí va Es justo Que me engañen la mitad del tiempo Un equilibrio y una de las más La mitad de los buzones son muy bien Y la otra mitad no te los cortan Sí Bien Caballero Caballero se presenta Bueno Yo soy Jorge Rossi Y no el de Feliz Domingo Infelizábado No Soy el bajista Intoxicado O el bajero Así que Estoy acá con Mi amigo Y Acá con un maestro Del bajo Ok ¿Cómo está la historia? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo va? Nos gusta tanto la música Que no es allá Porque es como hacerle daño Y quizás a la relación Quizás a la relación entre nosotros Es no saturarse Y Está buena la espontaneidad también en el escenario Hacer algo Extrañarse Extrañarse ¿Pasó alguna vez de estar así ensayando Y que hay un momento de saturación Y cuando ensayamos Sí Todas las veces que ensayamos Nos saturamos después Sí Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre roja, la mía también Creo no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios latinos Con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Sí Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Me cansaste de mí Yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Baby Si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Sí La cabeza contra la pared Para dejar hay que beber Para morir primero Hay que nacer Siento ganas nuevamente De tirarme a tus pies Y llevarte a mi morado otra vez Si lo sembras lo recoges Y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero La vida me hace más guerreros Está bueno como ejercicio Está bueno como ejercicio también en vivo Lo malo entre comillas Lo que estábamos hablando recién Que te acordás de los recuerdos que vos tenés Seguro pero Por ahí capaz que es para el crítico Un arreglo Si lo quisieramos hacer de vuelta Claro que no lo arreglamos Porque no nos faltaría demasiado Claro Creo que en los 70 se hacía mucho eso Las bandas improvisaban mucho Escuchabas guitarra de Jimmy Page y decís Mismo en los cortes O escalera al cielo Que es un temazo Y hay un montón Que duraban 7, 8 minutos Y era mucho zapada ¿No? Ya ahora se perdió Como que tienen que durar un tiempo los temas No ser todos iguales No ser siempre iguales Claro Tener la misma cantidad de vuelta Parte A, parte B Parte A, parte B Puente, parte A, parte B Claro Cada vez que la tocas La tocas igual El puente siempre te lleva a la estrofa Puente, estrofa, estribi Estribi Son las tres ciudades que conocés Puente, estrofa Las veces que canté el estribillo Tratamos de pilotearla en vivo Somos grandes cabeceadores Todos Lo dicen ellos Oye, cantaste el estribillo No cantaste las estrofas El silencio es importantísimo para mí en la música Tres días Tres días en silencio No, porque es una nota que tiene todas las notas El novato no puede parar de tocar El novato no para de tocar Eso Nos pasó todo Todos Cuando empezamos Queríamos, tocábamos todos al mismo tiempo Tomé cuatro clases Meto las cuatro clases por telas O sea Me están todos Todo lo que sea El batero Boludrón Boludrón Y te das cuenta Te das cuenta Todo lo que estiste escuchando todo el tiempo Que es rutinario Ya era, pasó a ser silencio Y nueve horas escuchando ese ruido de los tornos Eso era silencio Eso era silencio Claro No, el silencio igual no sé si existe Es como el amor No, el silencio igual no sé si existe Claro, claro Yo cuando pienso grito Y en silencio Lo escuché Una o dos veces No, creo que no lo escuché nunca ¿Salamos con silencio? Dale ¿Al相tivo? No ¡Gracias! ¡Gracias!